Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario Luigi compañeros en el tiempo Y en el anterior capítulo ya hemos apagado los incendios que ocasionó Kamek para así ganar algo de tiempo mientras se escapa Pero al final lo encontramos, hemos logrado apagar los incendios gracias a las balas de agua que lanzó, que expulsó Bebe Mario Y a muchos diversos puzles que realizamos, como el de las tuberías Y después de eso ya nos topamos con enemigos de lo más peculiar Tres, como por ejemplo, un coco, un coco, un cocotero o algo por el estilo Algo que parece un aborigen con cabeza de coco Y estamos ahí, y ahí está Kamek, ya lo tenemos cerca Y sin más que decir, que de comienzo Guaj, guaj Príncipe Bowser, despacio, toma leche caliente Es de vaca malvada No hay nada como galletas y leche de vaca malvada Al principio me daba un poco de miedo esta ciudad desierta Pero ahora me encanta Puedo comerme todas las galletas que encuentre Sí Sí, ha sido genial Aj, bebés intrusos ¿Qué hacéis vosotros aquí, renacuajos? Ajá Me habéis seguido hasta aquí para robarme el tesoro ¿A que sí, mendrugos? ¿Qué? ¿No solo el tesoro? ¿Que veis las galletas también? Ja, 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 ja Será una broma Vosotros robasteis el tesoro antes que yo Esta vez vosotros sois los malos Y me quedo con todo esto Y es esto Y esto Veis traviesos Príncipe Bowser, tranquilízate Déjalo en mis manos Vete a dar un paseo para tranquilizarte Esta vez habéis tenido suerte ¿A quién se le ocurre robar galletas? Sois lo peor Mira quien habla Bueno, vale, vale Kamek, cuento contigo para darle su merecido Uf Estáis acabando con mi paciencia Voy a quitaros las cejas Pelo a pelo Después de haceros Vomitar las galletas Bueno Es una de las raras ocasiones Que nos enfrentamos a Kamek Como tal Y no A sus invocaciones La primera Se supone que íbamos a enfrentarnos a Kamek Pero no Tenía que traer sus invocaciones Aunque claro Ahorita vuelvo Como decía antes La Que se supone que iba a ser la primera talla contra Kamek Resulta más un tutorial para aprender los comandos de acción Nada más Pero esta Si es una talla contra Kamek De verdad Verdad Ah, ya veo Estas sombras son Los bloques Aunque Ahora que lo pienso No lo he visto No he visto No me A dudas penas Si me di cuenta Se nota Como se nota Que soy un poquito Espistado Y ahora si Vamos con los cañones Como dije antes Los cañones Como que son para Las batallas Contra el jefe Y este Obviamente es una Una de ellas Contra el jefe Si es que una Ah Ah, ya, ya Gua Oh Sabrás Cuál es El verdadero Bueno Solo hay una forma De averiguarlo Clores Tandem Elevadas Bueno No pasa nada Hora Los cañones Luigi Bebe Luigi Mario Bebe Mario Ah, lo bajamos De la escoba Eh Ups Toma Un buen Martillazo Para apagar El incendio ¿Para qué Se necesita Agua Si Se apaga Martillazos Ups Creo que no No le di muy bien Con el bebel Con el bebe Luigi Esta vez Si le di Y acabamos Con Kamek Son muy raras Las ocasiones En que nos enfrentamos A Kamek Como tal No Con sus invocaciones Y todo eso De por si Kamek Por lo general No es el de los que pelean Por su cuenta Sino que Usa Sus invocaciones Y todo eso Mejor voy a cortar Lo que Lo mencione En lo de Justice Island Mejor dicho Si Lo voy a cortar Y recuperamos Un cañón Y con el sacamos Con Kamek Y ahora vamos Por el bebe bowser Que es Descaradísimo Porque Bueno Es cierto Que le robamos Un objeto En su castillo Pero o sea Es que Como que el bebe bowser No sabe Que es un fragmento De la estrella Cobalto No puede ser No hay salida Que haber Nicolás Con mocos Os habéis Comido mis galletas Pues Yo me comeré El tesoro Wow Miam Que ricos Estaban Los fragmentos Oh oh Agarramos Al bebe bowser Eh Que Largo Toma Toma Oh 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 Ahí está Yub 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 Ah Y eso Que le estarán Haciendo A Yub Al monstruo Comeyosis Oh oh Ah Yub Es Yub Zila Oh oh Es Yub Zila Hmm Vaya Están fallando Parece como si Estuvieramos Una pelea O algo Por el estilo Que estamos Esquivando Los ataques Del enemigo Oh oh Parece que Se tragaron Tanto al bebe bowser Como a los Hermanos Mario Y sus bebés Boing 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 Oh Mario Quedo Inconsciente A Mario Que No está disponible Para ayudar a Camar a los bebés Menos mal Que Luigi Es recursivo Oh yeah Guedita para Luigi Guedita para Mario Uff Vaya Luigi Es un buen Dinero Yo diría Que estamos En el Estómago De esa Bestia Guau El joven Bowser Y los Fragmentos Que se Trago Andarán Por aquí También Sugiero Que lo Busquemos Y salgamos De aquí Lo antes Posible Listo Solo Los pequeños Puedes saltar Por aquí Guau Oh oh Empuja Empuja Si consigo Que esa bola Rude Nos abrirá Camino Sin ayuda Eso es cierto Parece que si consigue Hacer rodar Esa bola Por el intestino Abrirá Camino Hacia la salida Debe de haber Más Yoshi Por aquí Cerca Lo mejor Será Encontrarlos De acuerdo Pero antes Vamos Por las judías Que si Que hay Un montón De ellas Por haber Habido Si Por haber Esas judías Son como Algo así Como Tricoles Una judías Una judía Por aquí Por aquí No hay Nada Una judía Por abajo Pero iré Por ella Después Guau ¿Qué pasa ¿Qué le pasa a ese Yoshi? Ups Me equivoqué El botón Que hambre Necesito Fruta Guau Si que Un montón De judías Mira esa Tremenda Cantidad Esa Esa no es Ni medio Normal Esa cantidad No es Ni medio Normal Bueno Ya hemos Desenterrado Todas las judías Ahora A invocar A los adultos Para así Enviar A los bebés A las A las A los troncos Un champicura Y dinero Sé que están cerca Pero Mejor Un momento Vamos a mirar Por si acaso Vamos a curar Listo Por si las Por seguridad Hora Hora De los Hermanos Mario Una fruta Perfecto Ups Oh oh Lo acabo De frustrar ¿Verdad? Bueno Llevan los bebés A sacar A los adultos De ahí Ahí Que hambre Necesito Fruta Yuppie Fruta Debe ser Una fruta Favorita Del Yoshi Amarillo Si Me siento Mejor Todavía Falta Todavía No son Suficientes Esta Esta Este Este Tocón Y ya Ups Nos hizo Un ataque Sorpresa Lo mejor Será Atacar Uno Por Uno Tocácula Muy bien Vamos A Atacar Al Ah Es Un Torilio O Algo De Silo Ups No Presioné Muy bien El botón A Tiempo Oh Toma Ya veo Vamos A seguir Usando Los Capazones Verdes Hasta Acabar Con Esos Bichos Eliminado Toca Curar Aunque Sea Con Un Champiñón Peor Es Nada No Ha Si Contra Atacado Ah Si Estaba Lo Cierto Era Un Torilio Ups No Calculé Muy Bien Tu turno Luigi Eliminado Eliminado Y Conseguimos Dos Capazones Verdes Y Y Listo Regresamos Con Los Adultos O Oh 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 Yo Si Rojo Estaba Acorralado Con Con Un Chop A Control Remoto Un Chop Con Control Con Control Remoto Lo No 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 Reconoce Ups, no calculé muy bien, vamos a ver qué nombre tiene, sí, ah no, miremos primero qué nombre tiene, Aeroshoop, listos, Oral Shocker, ups, no calculé muy bien, todavía me falta bastante práctica, ahora, ups, no calculé, siempre hago, o demasiado pronto, o demasiado, demasiado pronto, o demasiado, siempre hago, demasiado pronto, o demasiado tarde, eliminado, y conseguimos un super champiñón, excelente, Gracias, ¿qué? ¿Escapar? Hora de la judía, no hay más judía por aquí, así que nada más, como ya son los 20 minutos, ya va siendo el momento de dejarlo por ahí, si les gustó, no olviden darle un champi like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones, y por qué no, compartir el video con sus amigos, eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan, y nos vemos la próxima, hasta luego.